¿Qué es un entrenador que conozcamos? ¿Qué es un entrenador que conozcamos? Tenemos una persona que aceptó este reto, no es un reto temporal, es un reto hasta el final, periodo de clasificación, que tiene en este momento, trabaja con nosotros y tiene un reto con una selección de grandes expectativas por la calidad de los jugadores que la integra, que tiene jugadores a los cuales puede recurrir, tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional, y esta persona se llama Rafael Dudamel.